El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Bienvenidos al segundo bloque de información aquí en Agroinforme, en Televisión Nacional. Nos pueden seguir a través de todas las redes sociales y mirar también nuestros programas a través de YouTube, ya que se suben inmediatamente. Las exportaciones en el mes de julio, incluyendo zonas francas, totalizaron 659 millones de dólares, lo que representa una caída del 19% comparado con igual periodo del año anterior. Colonia es el departamento que lidera las exportaciones en Uruguay con casi el 20% de las colocaciones. Le sigue Montevideo con algo más del 19%. Es de esperar que en el futuro próximo, Durazno incremente su participación gracias a UPM2. Colonia y Montevideo son los departamentos desde donde se realizan más exportaciones con el 40% del total de acuerdo al Informe de Exportaciones Uruguayas de Bienes por Departamento elaborado por el Área de Inteligencia Competitiva de Uruguay 21. La Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios, CUSA, fijó una leve baja en tarifas sugeridas para la próxima siembra de cultivos de verano. Considerando que algunos insumos y factores clave para la determinación de los costos de las labores agrícolas prácticamente no registraron mayores variaciones en el año, la Gremial resolvió establecer tarifas sugeridas con una leve reducción de 1,5% en promedio para el periodo agosto 2020 a febrero 2021. Los nuevos precios sugeridos que salen de una base de datos vinculados a tipo de cambio, costo de combustibles, mano de obra, entre otros elementos. Sobre las tarifas de siembra, pensando en la próxima zafra de cultivos de verano, de soja, maíz y sorgo, hubo una disminución de 0,35% respecto al anterior en el semestre que implica una baja de 0,24 o 24 centavos de dólar. La tarifa de la siembra neumática quedó en 70 dólares con 73 por hectárea, por lo que hubo una reducción de 2 dólares con 26 por hectárea respecto al precio sugerido vigente hasta ahora. Mientras que si se compara con la tarifa de referencia de agosto 2019, previa a la siembra de verano, estaba en 72 dólares con 99, la baja es de 3,1%. De María Agronegocios, la mejor publicidad, es la palabra de nuestros clientes. Y otra preocupación para el sector arrocero, Brasil amenaza con quitar aranceles de las importaciones del cereal. El sector arrocero alerta ante amenaza de Brasil luego que el gobierno norteño anunciara que analiza eliminar temporalmente los aranceles para la importación de arroz, maíz y soja. La medida apuntaría a combatir la inflación porque los precios de los tres productos subieron. La eliminación transitoria del arancel externo común será discutida por el gobierno brasileño en días. De todas maneras, una medida de este tipo requiere el consenso de los otros socios del Mercosur. Aquí la Asociación de Cultivadores de Arroz está alerta ante la propuesta de Brasil. Si la iniciativa del gobierno de Jair Bolsonaro prospera a los productores uruguayos, no descartan realizar gestiones ante la Cancillería para que vote en contra de esa medida en el ámbito del Mercosur. La Asociación de Consignatarios de Ganado ajustó otra vez a la baja los precios de las diferentes categorías de ganado gordo mientras avanza la posafra. El novillo gordo especial de exportación cotiza ahora a 3 dólares con 37 por kilo carcasa, cayó 2 centavos. El especial de abasto bajó 3 centavos y quedó en 3 dólares con 34. El bueno de exportación bajó también 3 centavos, cotizando a 3 dólares con 32, mientras que el bueno de abasto bajó 2 centavos, ubicándose en 3 dólares con 28 por kilo carcasa. La vaca gorda especial cayó 5 centavos de dólar, ubicándose en 3 con 15, y la vaquillona especial retrocedió 3 centavos, cotizando a 3 con 05 dólares por kilo carcasa. El cordero hasta 35 kilos cayó 1 centavo, hasta 3 dólares con 37 por kilo carcasa. El cordero pesado baja 3 centavos, ubicándose en 3 con 40, el borrego se mantiene estable en 3 dólares con 33. El capón cae 1 centavo, cotiza ahora a 3 con 0,2. La oveja bajó 5 centavos, cotizando a 2 dólares con 93, ahora por kilo carcasa. Los valores se ajustaron como consecuencia fundamentalmente de la buena oferta para la época, según el comentario de los consignatarios de ganado. De acuerdo a datos de aduanas, en el acumulado de agosto, las solicitudes de exportaciones de arroz a Brasil totalizaron casi 8.800 toneladas, ubicándose en el segundo lugar por detrás de un barco vendido a Sierra Leona. Entre el 1 de julio y el 14 de agosto, las solicitudes de exportación a Brasil suman casi 19.000 toneladas contra 20.500 entre marzo y junio. En Brasil, los valores siguen muy firmes por el gran volumen exportado en los primeros meses de la zafra que, desde marzo a julio, superaron el millón de toneladas. Como siempre les digo, muchas gracias por enviar mensajes a través del teléfono de producción 099-122-074. También nos pueden seguir a través de todas las redes sociales y nos pueden mirar a través de YouTube. Se suben inmediatamente los programas. Hacemos una pausa e inmediatamente continúa Flavio Les. Con más información agropecuaria, aquí Agroinforme en Televisión Nacional. Ya volvemos. ¡Gracias!